último minuto, renuncia personaje al PRI para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. No solamente la encuesta que se da a conocer hoy, que le da más de cincuenta puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, son malas noticias para la candidata del PRI en Redé. Mire, esta, esta encuesta que le da más de cincuenta puntos de ventaja a, o por ahí, a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, sino ese anuncio que hace, chan, 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 chan. Bueno, vea usted, y si no lo reconoce, ya le diré de quién se trata. Échalo, David. Que renuncian junto con su servidor, como esta primera etapa. Estaremos en las próximas semanas presentando otras veinte mil renuncias. que este equipo generó en toda la ciudad de México. Quiero transmitirles también que no solamente presentamos la renuncia ante el órgano político, sino que estamos solicitando ante el Instituto Electoral que se den de baja estos militantes del padrón del PRI. Por lo que a partir del día de hoy, eh, los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el frente amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes, y sin duda, parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos estado creando reuniones permanentes y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio. Quiero también transmitir que como bien fue cierto solicité a diferentes actores del Frente que pudieran intervenir a que se respetara la democracia y pareciese que estos actores dirigentes e inclusive candidatos tomaron la determinación de voltear para el otro lado. ¡Mole, Doña María! ¡Se ponen de a centavo los reatazos, mi querido Luis Guillermo!